El segmento de la doctora Nancy Álvarez, quien mejor que esta señora tan ilustrada, la doctora Nancy Álvarez, la sexóloga más conocida en el mundo de la televisión hispana de los Estados Unidos que está aquí con nosotros nuevamente para hablarnos de sexo, sexo con Nancy. Es uno de los segmentos más importantes que hago, aunque me río mucho, me parece que es muy divertido porque usted es un personaje. Hay que reírse, es algo muy serio, hay que reírse. Es algo muy serio, por eso lo estamos haciendo semana tras semana. Vamos entonces a hablar del sexo de una sola noche. ¿Cuántos jóvenes, muchachos estudiantes dicen, ay, si me gustó, vámonos? Hay un estudio realizado. Es que directamente son los que le han vendido. Sí, pero no, y vamos a hablar extensivamente sobre el tema. El Journal of Sex Research, esa revista que está especializada en hacer investigación sobre sexo, manifestó que el sexo ocasional había provocado ansiedad en el casi 20% de los encuestados, 15% de presión en los encuestados. Los niveles de satisfacción sexual son más altos cuando no hay sexo inmediatamente. La excitación y la seducción se reducen cuando hay sexo tan rápido. Entonces, esto del sexo de una sola noche o la primera noche, ¿cómo lo ve usted? Dígame. Yo no estoy de acuerdo, y vuelvo a lo mismo, yo no estoy de acuerdo, no por cuestiones ni morales, ni religiosas, yo le dejo eso al padre Alberto, que lo maneja muy bien, por cierto. Yo no estoy de acuerdo porque no funciona, y qué bueno que ese estudio lo confirma. El sexo es algo emocional más que físico. Si usted lo que quiere es hacer el amor para satisfacer un deseo animal que todos tenemos de tener sexo, pues para eso se masturba. Exacto, pero un sexo así, sin afecto, sin ninguna relación, solo por resolver un deseo, eso es como préstame tu vagina y yo te presto mi pene y vamos a masturbar. Es lo mismo, pero con una gran diferencia. Usted puede partirle el corazón a una mujer, usted puede embarazar a una mujer que ni conoce. O partirle el corazón a un hombre también. Exacto, o jugar con los sentimientos de un hombre, quizá usted estaba jugando y él estaba de verdad interesado. Claro. Hacer el amor no es beberse un vaso de agua, y es algo que yo le digo mucho a mis pacientes cuando me vienen con esas teorías. Yo digo, mire, yo conozco mucha gente que se ha suicidado luego de hacer el amor. Yo he tenido muchas niñas que se han cortado las venas porque se entregaron a su novio y tan pronto ellos se acostaron con ella, que quizá era la primera vez de ella, jamás la llamaron, porque simplemente estaban tratando de tener sexo con ella. ¿Verdad? Y más nada. Eso lo vimos en Betty la Fea, como la dañó en la novela, que es de las pocas novelas que yo he visto y que me encantó, Betty la Fea, la colombiana. Pero que tiene un mensaje. Que tiene ese mensaje. O sea, jugaron con ella, se acostó con ella un muchacho y jamás, entonces, se puso a burlarse y a contarle a todos que se había acostado con ella. Entonces, eso daña la vida emocional de esa mujer que no vuelve a querer en los hombres o que empieza a vengarse de los hombres. Y son las que se acuestan con uno hoy, se acuestan con otro mañana, a todito lo maltratan porque en el fondo tienen una rabia con el hombre y lo con el hombre le hizo. Entonces, no se puede jugar con los sentimientos porque yo no conozco a nadie que se haya cortado las venas después de beberse un vaso de agua. Pero sí después de tener sexo. Muchos hombres se acuestan por acostarse y se llevan tremendo lío entre las piernas porque creen que es ser una mujer para acostarse y cuando se acuestan y tienen sexo, entran en juego emociones muy fuertes y después se quedan hablando con esa mujer. Entonces, se enamoran de esa mujer. Y muchas veces son casados y empezaron ese jueguito y quedan atrapados como Tarzán cuando se tira guindando ahí del pedacito este, de la llana, es que se llama. Se quedan agarrados. De la soga. De la soga. O de la rama. No puede soltarse de esa mujer. Porque lo que usted me está diciendo es que, claro, de la misma manera que usted me dice que el hombre no controla el pene, tampoco controla su corazón. No, ni la mujer. No es así, ni la mujer. Entonces, es muy interesante lo que usted me está diciendo. Pues no jueguen con candela porque la candela quema. No es lo mismo ver al diablo que llamarlo y ven para acá. Llamar al diablo y verlo llegar son dos cosas muy diferentes. La gente que se acuesta con cualquiera está llamando al diablo y lo puede ver llegar. Lo puede ver llegar con un embarazo no deseado, enamorándose profundamente de esa persona o con que esa persona esté jugando con usted y usted quede enamorado de ella. Ahora, la sociedad nos vende de que el sexo y la parte sentimental son dos cosas diferentes. Es una estupidez del tamaño de este edificio. ¿Por qué? Porque la definición de pareja es un encuentro y un espacio para expresar emociones y sentimientos. Y lo que diferencia una pareja de un amigo es que un amigo no se acuesta contigo y tu pareja sí. Entonces, el sexo es fundamental para la expresión de emociones y de sentimientos. Así comienza el deseo sexual desde pequeño. Añoramos cómo mamá nos tocaba, cómo nos acariciaba. Fíjate que volvemos al seno de mamá. El hombre enamorado vuelve al seno de una mujer. Hay mucho de esa relación afectuosa única que tuvimos con mamá en el acto sexual. Y el que no la tuvo. Y el que tuvo una madre ausente emocional. Difícilmente entonces puede estar bien sexualmente hablando. Puede ser una persona que en vez de desear amor y afecto le gusta que la maltraten y le peguen. Entonces, tiene un problema sexual. ¿Y los hombres por ejemplo que no recibieron esa que la madre no saben decir te quiero, son muy genitales, no besan, no acarician, no son tiernos, simplemente van a penetrar y ya, son malos amantes. Porque es que el sexo es emoción y sentimiento también. Si eso no está, no hay ternura, no hay intimidad, por tanto no va a haber buen sexo. Pero fíjense lo que está diciendo es muy interesante. Entonces, el hombre que tuvo una niña es complicada porque tuvo una madre poco amorosa, poco caritativa, cuando se trata de amor, entonces eso se refleja en la cama del hombre ya cuando la madre está muerta y él es ya mayor, se refleja en que él no es buen amante porque no sabe dar y no sabe enamorarse. Qué bueno, tú has contestado el lío que tuvimos con Ricky Martin, que todavía sigue saliendo en inglés como que yo estoy en contra a los homosexuales donde yo insistía que todos los heterosexuales y los homosexuales, la orientación sexual, usted no nace con ella, se hace porque tiene que ver sobre todo con su relación con papá y mamá en la niñez. En toda cama no hay dos personas, hay seis, el papá y la mamá del marido, el papá y la mamá de la mujer y ellos dos porque tu relación con papá y mamá y la relación de papá y mamá van a definir de quién te enamoras, cómo te enamoras y qué tan bueno eres en la cama. Guau, ¿escucharon eso? Interesantísimo. Entonces, el hombre, volviendo al hombre, que es rápido, que no sabe acariciar, que no sabe besar, que no es tierno, es un hombre que hay que buscar en su historial o en su infancia la relación con la madre. El doctor Segundo Inver, que en ese momento era mi supervisor, me manda a ver un paciente y yo llego y le digo, ese hombre yo no lo veo más, no lo quiero ver y no me gradúo, si es que tengo que volver a ver ese hombre. ¿Le dijo usted eso al superior? Al superior, entonces me dice, Nancy, pero ¿y por qué? Dice, porque él habla de la mujer, yo furiosa, como si fuéramos objeto y dice que le gusta tener tres y cuatro mujeres para que le laven los pies y qué sé yo cuánto y dice un fresco. Entonces me dijo, ok, vamos a hacer una cosa, yo no te lo asigno más, si tú lo ves una vez más y le preguntas por su infancia y por su mamá. Mira, cuando yo le pregunté a ese hombre por su infancia, yo salí de ahí llorando y le dije, perdóneme doctor, ¿quién soy yo para juzgar a ese hombre? Ese hombre había vivido como una pelota porque la mamá lo abandonó, de tía en tía, de abuela en abuela, rodando, nunca ella se ocupó de él, nunca jamás volvió a verla, el papá también lo abandonó. Entonces si tú desde pequeño hiciste una decisión, tengo que sobrevivir porque ni mi papá ni mi mamá me quieren, ¿cómo diablo tú vas a creer que alguien más te puede querer? Entonces tú lo que andas por la vida es jugando con las emociones de los demás sin entregarte y sufriendo porque sufren. Entonces él maltrataba a las mujeres porque él quería maltratar a la mamá, nunca pudo. Claro, se la quería cobrar a la madre a través de la mujer. Eso es lo que yo decía siempre en quien tiene la razón, paso de factura. Paso de factura. Le pasaba factura a cada mujer que tenía alrededor para no pasársela a su mamá. Subconscientemente, ¿no es así? Exacto. Subconscientemente. Él no tenía conciencia de eso. Entonces, en resumidas cuentas, una sola noche o la primera noche o entregarse muy rápido o sexo rápido. Eso es un disparate. No es recomendable y casi nunca es bueno porque es bien claro que necesitamos tiempo haciendo el amor con alguien para hacerlo mejor cada vez. Claro, y dos o tres semanas antes de tener relaciones es lo que establece el estudio del Journal of Sex Research. Yo creo que es poco, deberían ser más. Tú debes conocer bien una persona antes de ir a la cama con ella. Para eso hay besitos y tocadera. ¿Y ustedes? ¿Escucharon, muchachos? Bueno, hasta la próxima. Gracias, mi querida señora. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.